La Máquina 220 de Patricio Bofi En la Categoría G Máquina 105 Subaru Empresa, Eduardo Verón Y la Máquina número 20, Mitsubishi Evo 5 Cristian, David Espardo Y por último en la Categoría H La Máquina 30 de Jorge Fracchia Y la Máquina 263 de Mauricio Acosta Reitera todos los pollitos que van a la mano al mano final A mejor, esta vuelta En la Categoría A la Máquina número 10 Y la Máquina 16 En la Categoría B la Máquina número 24 En la Máquina 48 En la Categoría C la Máquina 54 Y la Máquina 268 En la Categoría B la Máquina 77 Y la Máquina 264 En la Categoría E la Máquina 260 En la Máquina 220 En la Categoría T la Máquina 105 Y la Máquina 20 Y por último la Categoría H la máquina 30 y la máquina 263 vamos a mejor de tres vueltas todos los pilotos y empezamos a tocar señoras y señores con esta primera primera hasta la máquina número 16 y la máquina número 10 es de Duarte vamos a ver quién llega primero atención por ahora se viene va a ser el mejor tiempo va a ser para Duarte con la máquina número 10 11.7 para Duarte